Anilo Medina delegó su representación en el Canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, que ya se encuentra cumpliendo con la agenda establecida para cumplir con las aspiraciones de la región. Allí está participando también, como parte importante, el Jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, y está también la máxima representación de los gobiernos latinoamericanos que forman parte de esta cumbre. Yo creo que estamos en presencia de un evento importante porque la región puede salir de ahí con una sola mirada sobre los diferentes temas que nos convoca también a todos nosotros. Tiene como lema esta diecimosexta cumbre, prosperidad, inclusión y sostenible. Y es importante destacar, doctor, que es un marco interesante para que los países de Latinoamérica se vean frente a España y Portugal, que es servir a Latinoamérica unida como puerta al modelo de la Unión Europea. Hay una situación, se perfila varios puntos en esta cumbre. Ya usted decía que el Canciller Miguel Vargas Maldonado es el representante por el decreto presidencial de la República Dominicana y aparentemente la polarización de los grupos de centro-derecha, centro-izquierda, estarán enfrentados en esta cumbre. El modelo ha variado, el equilibrio político ha variado en América. En el caso de México, pasa de ser de un gobierno centro-derecha a un gobierno de izquierda, con el presidente electo López Obrador. En el caso de Brasil, entonces, sucede todo lo contrario. Llega un gobierno de ultraderecha y en ese mecanismo político del continente americano se van a definir algunos temas. Primero, se perfila como primer tema de importancia a los países de Latinoamérica el tema de Venezuela. El estallido se dice según la Organización de las Naciones Unidas que aproximadamente 3 millones de venezolanos se han esparcido por toda Latinoamérica y por el continente europeo a través de España. El segundo tema, el tema de la migración. Las tres caravanas que salen de Centroamérica hacia Estados Unidos buscando asilo por la cantidad de hambruna y de crisis que existen en esos pueblos. Otro tema será el tema de la corrupción, el caso de la multinacional Odebrecht y el caso de la Bajato en Brasil. Otro tema será, a tratar dentro de la cumbre, el contexto de mantener una América Latina unida ante las amenazas del mundo. Yo creo que es interesante y lo más importante es que la República Dominicana como país tiene un modelo definido de hacia dónde vamos como nación y sobre todo en la cantidad de acuerdos multilaterales que se va a producir a puertas cerradas en esa cumbre. Mira, a ver, indudablemente que hay un contenido de carácter histórico en este tema. La presencia de Portugal, la presencia de Cleide, de Pedro Sánchez como autoridades importantes afuera del perímetro regional tiene una implicación.